¡Vamos a contar, a ver, primerito a la mano! Nosotros como organización Sion, que representamos una enorme cantidad de seres humanos en el municipio y en la región del Valle del Mezquital, ya estamos hartos, lo declaramos abiertamente, no vamos a permitir más relajo, si tendremos que mover nuestras fuerzas para aplacar esos intereses mezquinos, de los egoístas, de la gente que está en contra del pueblo, de los irresponsables, de los revoltosos, de los que no quieren a su pueblo, lo vamos a hacer, compañeros. Y le solicitamos al gobernador que aplaque a los muchachos del PRI o los aplacamos. Esa es nuestra consigna, compañeros. Nosotros nos hemos caracterizado por el respeto a la ley y por respeto al orden, que el mensaje que venimos a dar el día de hoy tenga frutos, que de inmediato accione el gobierno del Estado y que se frenen los abusos que está viviendo el Valle del Mezquital y sobre todo el ayuntamiento que representa a nuestro presidente. La lucha que están haciendo ustedes es el fruto y el desarrollo de cada una de las obras como las que ahorita presentamos en esta pancarta. Creo que son testigos de todos los recursos que han bajado nuestro presidente municipal y se ha visto beneficiada a todas las comunidades vulnerables de alta y muy alta marginación en la zona del Valle del Mezquital. ¡Mío! 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 Compañeros, el día de hoy estamos presentes. Lo que me preocupa a mí, muy independiente, es que si se han dado cuenta, los noticieros de Hidalgo manipulan la información. Sí pido que los medios de comunicación se manejen con transparencia en esta reunión. Así que yo les pido, compañeros, que si en esta no somos escuchados, vamos a convocar masivamente, no nada más, mil personas. Vamos a convocar cinco mil o diez mil personas para que nos podamos escuchar. Gracias. Profesor. Las grandes necesidades que han dejado por mucho tiempo otros gobiernos. De verdad, hoy estamos levantando la mano y exigimos ese respeto. Que nos dejen trabajar, que dejen trabajar al presidente municipal. Como presidente del movimiento indígena, eso es lo que exigimos. No queremos más violencia cuando hay nombres. Personas que se dicen ser líderes y que nada más están usando a los artesanos. Yo creo que si de veras realmente llega esta minuta a manos del señor Borja. Por supuesto que siga. De verdad, eso es lo que exigimos. Compañeros del mío, compañeros de Sion, compañeros delegados, ciudadanos en general. Esa es nuestra exigencia y no vamos a doblar la mano. El día de los artesanos se encuentra en nuestras comunidades. No son solamente diez que hacen su plantón. No son los diez. Ismaquilpan se ha caracterizado porque tiene artesanos de calidad y que nos han representado en muchos lugares. Y es necesario ver cristalizado una obra especial para los artesanos, para todos. Que todas nuestras comunidades se vean representados en ese lugar. Que no sea un espacio solamente para cobrar piso. Porque hay líderes, pseudo líderes, que solamente se dedican a eso. A cobrar los espacios, a vender los espacios. No queremos eso. De verdad, en aquella ocasión muchos delegados lo comentaron. Si en verdad nosotros como autoridad quisiéramos poner algún alto aquí, agarramos y en serio que le contimos su mandarina ahí a los seis. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Yo creo que todos los delegados que ahorita están aquí, nosotros venimos con delegados que trabajan, que es gente que se preocupa por su gente. Por eso están aquí ellos. ¿Para qué? Para ver siempre el beneficio de nuestras comunidades y de nuestro municipio. En contra de los malos líderes que tienen allá. Y digo, nos perjudican no nada más a todos los que venimos a ver, sino hasta a usted. Y se lo digo porque con todo respeto en mi comunidad, yo vengo de la comunidad de San Nicolás, que hay mucha gente joven que siempre ha militado en las filas del PRI. Pero están indignados igual que nosotros, tan es así que se han sumado a la fila de varias organizaciones o con nosotros, por una simple y sencilla razón. Porque están a favor del respeto, de la libertad y de la verdad sobre todo. Es lo único que quería. Que vean ese tipo de líderes que tienen allá. Aquí venimos a defender nuestras calles o nuestra carretera o vivienda o lo que sea para nuestras comunidades. Aquí son varias comunidades que hay aquí. Entonces queremos ese respeto, que nos hagan favor de respetarnos. Queremos que el gobernador sepa que la mayoría, la gran mayoría de los ixmiquilpenses estamos en apoyo total a nuestro presidente. Que él ha sido opuesto por la mayoría de los ixmiquilpenses y por lo tanto merece respeto y apoyo, como en su momento se le dio a los demás presidentes, que aun cuando no hicieron nada, se les respetó. Y que se fueron y salieron y que ahora tienen sus grandes hoteles y sus grandes ranchos. Qué bien, cómo nos han dejado. Nos dejaron olvidados, nos dejaron un ixmiquilpán destruido, que nuestro presidente actual está levantando con gran esfuerzo. Y por eso estamos aquí, en apoyo total a él. Las diferentes organizaciones nos hemos unido para apoyarlo en la gestión, en el trabajo, porque esos somos gente de trabajo y lo vamos a apoyar hasta lo último. El partido del PRD, de una corriente política de la nueva es que vengo, a pesar de que parterezco a otro grupo, yo quiero, eso es otra cosa, el PRD de arte es otra cosa. Somos gente respetuosa y merecemos respeto. Yo sí le pido aquí a los delegados municipales, que nos pongamos de acuerdo y que citemos a esos cinco regidores o todo el cabildo. Y uno por uno, y uno por uno que digan qué ha hecho. Y a nosotros no nos puede engañar porque los conocemos. Pero sobre todo, a esos cinco elementos, sí le tenemos que preguntar, compañeros. Es mi opinión. Sí, es mi opinión. Al menos, no que vamos a hacer el agua potable en Magui Blanco, no quería. No quería la Elena, no quería Eugenio, que vamos a hacer el centro de salud en Remedios, no quería. No quería. Que vamos a hacer la carretera para la Cuesta Colorado, donde se tuvo que poner prácticamente dos millones de pesos. No quería. O sea, le decía al presidente, no, aquí no vas a invertir nada. Que vamos a hacer la escuela para panales. Tampoco los regidores del PRI no querían. O sea, que todo se opone. Todo se opone. Nada quiere. No ayuda y no deja trabajar la gente. ¿Qué vamos a hacer, señores delegados? ¡Sacarnos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡De una vez! O sea, el pueblo, el pueblo de Ixmiquilpan, que son PRIistas, también merecen respeto a los PRIistas, y por qué no trabajan para sus compañeros. Pobres pueblos PRIistas que votaron por ellos y ahora se están oponiendo contra ellos. ¡Por favor! Es como si ustedes, ¿quién votó por el presidente y ahora se va a oponer a favor de ustedes? ¡Eso no puede ser! Hay pueblos, hay ciudadanos PRIistas que son decentes y merecen atención. Entonces los regidores del PRI no pueden darle la espalda a su propio pueblo. ¡Sueldito! Ahora, pues le voy a preguntar que, si me permiten, y si nos ayudamos todos, le vamos a preguntar qué se dedican ellos y qué ha llevado para el municipio de Ixmiquilpan. A mí, si me preguntan, yo me sobra, me sobra de ejemplo enseñarle las obras que hemos construido en Ixmiquilpan, donde no he recibido ni siquiera un peso. Señor presidente, desde hace un momento comentaba en la plaza Juárez que pensarían reunir a los cinco regidores de la facción PRIista en una plaza pública con 10.000 personas y que frente a ellas se expusieran las obras que han realizado. ¿Es viable que se someta a un servidor público a este juicio? Sí, lo podemos decir. Cuando ellos están en el cabillo, pues lógicamente que podemos llegar de manera respetuosa, como siempre nosotros. Yo desde que me atengo de lo que sostengo como organización, hay que decir, sí vamos a llegar, y sí lo vamos a hacer. De llegar, pues preguntarle respetuosamente a los compañeros, a los regidores, sobre todo a estos, el motivo por el cual se opone. Si también es justa su lucha de oponerse al desarrollo del pueblo de Ixmiquilpan, también la respetaremos. Si es injusta de oponerse al desarrollo del pueblo, pues también le tendríamos que darle un jarrocito de oreja de manera respetuosa. ¿Qué haces? Buenas tardes, señor. Es un presidente de partidos. No se puede salir nuevamente. ¿Puedo servirle? Le podemos dejar un documento. ¿Por favor? Sí, gracias. ¿Quién trae? Un bocito. ¿Eso es para él? Sí, por favor. Y así nos sella de... ¿Y dónde le sella? Al revés, ahí está. Acá. Nada más. Vamos, ya los firmamos a por favor. Ya le acusen. Muchas gracias, señorita. Te agradecemos. Buenas lecciones. Gracias.